¿Qué pasa con el Mundial de Malasia? Aquel que tuvo ilusiones es difícil compensarlo, pero de todas maneras siempre estuvimos preparando a los jugadores de que en algún momento uno tiene que elegir, si se puede decir, aquellos que llegan en mejor forma al torneo en esta fecha. Si no, como hablaba con los jugadores, si no hay sorpresas, la parte que les toca, la zona que les toca no es complicada. En estos Mundiales nunca podemos hablar de complicada ni de sorpresas. El Mundial Sub-20 es un poquito diferente a lo que es un Mundial de Mayores, donde tenemos más antecedentes de los equipos, sobre todo los asiáticos, los centroamericanos. Nosotros conocemos más de Europa y los nuestros, los sudamericanos. Por eso nunca podemos dejar de sorprendernos. Es lo que tenemos que tener, la precaución. Por nombres uno puede decir que sí, pero después hay que ver el rendimiento de estos equipos cuando los enfrentemos. Estamos muy ilusionados con este viaje. Es como un poco la ilusión antes de viajar al sudamericano, donde no sabíamos lo que podíamos dar. Ahora creo que esto es un grupo más compacto ya. Y bueno, como te dije, con la ilusión de traer un resultado como en Chile. ¿Esperando la lista? Sí, bueno, estamos ahí esperando ya que se conforme el grupo de 18, así ya pensar de lleno. Es difícil esto de que quizás hay compañeros que van a quedar afuera, todo esto. Sí, por supuesto. A medida que se acerca el tiempo del mundial o del sudamericano, siempre están las alegrías porque alguien queda y se pone contento. Y las tristezas porque se va un amigo, porque la mayoría que se integra al grupo queda como amigo después. La lista definitiva no está, pero uno tiene la mejor de las chances para poder viajar. Hay que esperar la lista. Y bueno, yo tengo mucha fe y espero que me toque estar. ¿Cómo está este plantel? Creo que está bien. Ha demostrado muchas cosas. Tiene buenos jugadores. Y lo que mejor tiene es que todos técnicamente están dotados, ¿no? Y la parte física está muy bien, así que yo creo que podemos hacer un buen papel en Malás. Gracias. 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 Gracias.